Mi caballo encilleado Mañana me voy, mañana me voy a retirar Y yo no sé ni a dónde mi amor irá a quedar Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Sal niña bonita, si quiera tu ventana Para decirte adiós, porque me voy mañana Sal niña bonita, si quiera tu balcón Para decirte adiós, por última ocasión Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Cuando me vaya lejos, tu corazón sabrá Te mandaré un suspiro que el viento llevará Verás a mi caballo gustoso relinchear Cuando vuelvo a quedar Cuando vuelvo a tu lado, cuando vuelvo a tu lado Y no me vaya más Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Y no me vaya más Para decirte adiós, por medio del dolor